Este 13, 14 y 15 de octubre el INACAL realizará en el marco del Día Mundial de la Normalización la Conferencia Internacional Virtual Protegiendo el Planeta con las Normas Técnicas. El ciclo de conferencias se desarrollará vía Zoom, con sesiones donde se abordarán temas como Economía Circular, Creando Conciencia en las Nuevas Generaciones, Biodiversidad, Desarrollo Industrial Sostenible y Contribuyendo al Control del COVID-19. La conferencia contará con la participación de expositores nacionales e internacionales de Suiza, España, Colombia, Ruanda, entre otros, quienes compartirán sus experiencias sobre la importancia de la normalización y su impacto en el bienestar de la sociedad. También participarán representantes de la Organización Internacional de Normalización ISO, la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, ONURI, la Agencia Internacional de las Energías Renovables, IRENA y Expertos Nacionales. Para mayores detalles e inscripciones a este importante evento, visite nuestra página web www.inacal.gov.pe Gobierno del Perú. El Perú primero.